Esto tiene otras causas completamente diferentes, por ejemplo la destrucción por polución y por deforestación de los ríos, que culpa van a tener los pescadores artesanales o los crímenes que cometan las flotas pesqueras extranjeras en las costas de Colombia, eso nada tiene que ver con los pescadores artesanales. Entonces promovimos este evento para decirle al gobierno que no pueden aprobar proyectos de ley sin siquiera consultar con los interesados. Nunca se le preguntó a los pescadores artesanales de Colombia si les parecía este proyecto de ley. Entonces esa es la audiencia que estamos realizando y por supuesto las conclusiones se le entregarán al gobierno y además a partir de aquí muy seguramente se va a crear una organización nacional de pescadores artesanales para que haya quien represente a este sector.